Hola a todos, estamos aquí en un nuevo vídeo de Canaki Terraria y como sabéis nosotros no paramos de innovar. Siempre estamos pensando en nuevas ideas para mejorar nuestros terrarios y lo último que os traemos es esta puerta. Así de simple vista os parecerá una puerta abatible como las otras que ya os hemos enseñado. Sin embargo esta puerta es muy especial porque es de Kitaipo. ¿De acuerdo? Podéis retirarla del terrario sin ningún tipo de dificultad y ahora os voy a enseñar cómo se hace. Como veis se abre sin ningún tipo de problema y ahora haciendo algo tan sencillo como eso, la puerta queda completamente libre. Si tenéis que transportar el terrario o cualquier cosa, moverlo por vuestra casa, esto es muchísimo más seguro. Sabéis que la puerta no va a sufrir ningún daño porque la podéis retirar. ¿De acuerdo? Os enseño cómo se vuelve a colocar. También es muy sencillo. Listo. Alguno pensará que a lo mejor con este nuevo sistema la puerta no queda tan hermética que se podrían escapar por ejemplo drosófilas o pequeñas ranitas como las ranitomellas. Pero como podéis observar el acabado es perfecto. El cierre es completamente hermético y no puede escapar nada de nada. Bueno pues chicos, esta nueva puerta solo la hacemos nosotros, acabamos de inventarla y si queréis tener terrario con estas puertas ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os ponéis en contacto con nosotros desde nuestra web canakiterraria.com, desde Facebook, Twitter, en Youtube también podéis seguirnos. Y lo dicho, si queréis esta puerta, nosotros os la vemos. ¡Chao!